Lucía Yo siento que mi corazón se para sin querer latir La gente de mi calle al verla regresar Ahora tan extraña comienza a murmurar Lucía siempre se acuesta de día Va sola sin compañía Con un vestido ceñido que despierta Mira, viola al pasar Coqueta Deja un perfume a violeta Cuida muy bien su silueta Vive la vida y sonríe Sin dejarse de enamorar la paz Cuando la noche la abre despacio caminar De envidia empieza a enrojecer Y las campanas anuncian que regresa ya La reina del amanecer Para Lucía la noche tiene algo especial Un álbum nuevo y seductor Y se divierte bailando hasta el amanecer No hay nadie dueño de su amor La gente de mi calle al verla regresar Ahora tan extraña comienza a murmurar Lucía siempre se acuesta de día Va sola sin compañía Con un vestido ceñido que despierta Mira, viola al pasar Coqueta Deja un perfume a violeta Mira muy bien su silueta Vive la vida y sonríe Sin dejarse en el amor a tapar Lucía siempre se acuesta de día Va sola sin compañía Con un vestido ceñido Que despierta admiración al pasar Coqueta Deja un perfume a violeta Cuida muy bien su silueta Vive la vida y sonríe Sin dejarse en el amor a tapar Lucía siempre se acuesta de día Va sola sin compañía Con un vestido ceñido que despierta Mira, viola al pasar Coqueta Deja un perfume a violeta Mira muy bien su silueta Vive la vida y sonríe Sin dejarse en el amor a tapar